Buenos días, les habla el pedagogo Víctor Sayago, saludos participantes, les voy a acompañar en este año dos mil veintitrés, soy profesor en el área de educación física y técnicas deportivas, con especialización en el área de recreación y deporte participativo. Pues vamos a estar pendientes y vamos a estar conectados durante este semestre, esperando que haya éxitos, tanto para los participantes como para los facilitadores. Pues bien, este es un área netamente práctica en el cual vamos a hacer todo lo posible por cubrir todas las exigencias de cada uno de ustedes, desde el modelo o desde la parte de la virtualidad, o lo que llamamos, esperando pues que sea éxito durante este semestre y así pues recomendarles que estén pendientes por esta vía para podernos comunicarnos y para poder estar al tanto de las materias que yo dicto. Así pues que bienvenidos a la institución, lo que es la primera vez, y un gran saludo de parte mía. Muchísimas gracias.